Bueno amigas, me van a acompañar en esta tarde noche, ya se oculto el sol, entonces vamos a recoger, como vieron un short que les subí por ahí, short, pues ya nos sellaron las cosas de en camisuegra, entonces vamos a acomodar esta ropa, toda esta ropa está limpia y pues les voy a enseñar unos regalitos que nos mandaron para UNICE, una selladora, ahorita ya van a ser las 7 de la noche, sábado, sábado 11 de marzo y bueno miren, aquí ya está lo de la comida cena que hice, entonces ahorita voy a recoger todo esto y pues bueno, le hice a mi esposo para mi una torta de milanesa y a mi niña le hice este filetito de pescado a la plancha con una ensaladita de aguacate, cebolla y tomate, así que pues vamos a recoger, así que pues así es mi sábado y así es mi vida como señora llama de casa a los 33 años, así que comenzamos y bueno chicas, ya después de ver este medio recogido ahí adentro, nos venimos para afuera porque la verdad que ya nos hacía falta darle una barrida a la calle y quitar pues esta hierbita, este, la verdad que le decía yo a mi esposo, le digo, es que con el sol la verdad que no dan ganas de salir a la calle a barrer y más que nada porque pues ahora que estamos trabajando así desde la mañana, este, pues yo me voy bien temprano y ya cuando llego, pues tal, a plena, a pleno solazo, este, y pues literal, la verdad llego súper cansada, este, pero dije no, 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 ya tengo que hacerlo y pues mi esposo pues trae el turno al contrario a mío, pues él llega a la mañana, pues llega directo a dormir, verdad, y bueno, él me ayuda con la niña, entonces, pero pues bueno chicas, hay que hacerlo y pues hoy fue un día de esos en el que nos dimos ese tiempito y pues hoy fue día de poner bonita nuestra casa, ya quedó, este, entre los dos, pues fue un poquito más rápido y miren, él aquí ya me había ayudado también a quitar la hierba de la parte de adentro, de donde está el, la casa, verdad, y pues este, toda esa bolsa fue la que recogí de afuera y pues ya nada más me falta aquí adentro y miren, ahí entre los dos, este, pues quisimos darle una limpita express así que pues, espero me acompañen y miren, ahí y miren, ahí y bueno chicas, ya también ya quedé aquí atrás, recuerdan que estaba la hierbita entonces pues ya también ya la recogimos digo, ya es menos el mugrero y nada más quedan allá los plásticos, pero pues ya hasta que venga el del pete entonces ya quedé así recogidito y pues toda esta basura es la que recogí, la que saqué entonces ya no me voy a vaciar eso y los trastes ya los lavé ya nada más ahorita barro, trapeo, lavo el baño y seco y acomodé esas cosas y bueno chicas todo esto es lo que teníamos con mi suegra este jabón pues lo había comprado por allá los días que estuve allá y pues no sé si recuerden que fue cuando empecé a trabajar entonces pues hacía mucho frío y pues regularmente me había llevado ropa de frío entonces toda esta ropa está limpia, entonces ya mi suegra no la mandó, no las trajo un familiar de ella y pues bueno, ya nada más me faltaba acomodarla venía clasificado por ropa de nosotros y ropa de Eunice así que pues bueno, vamos a darle la verdad que andaba súper cansada pero pues tenía que hacerlo ya que el domingo literalmente es pues para descansar ¿verdad? e ir a la iglesia y bueno aquí ya nada más me falta trapear ya quedó limpia la cocina y ya voy a empezar de la cocina hacia afuera, hacia adelante así que pues bueno, vamos a trapear rápido porque ya mis ojos se vencen de tanto sueño pero pues hay que hacerlo mi esposo como quiere ya me había ayudado a sacar las basuras a andar recogiendo la hierba y eso y ya le dije no, tú estate con la niña en lo que yo he devorado hago esto y pues como dicen entre los dos es mucho más fácil y más rápido ¡Gracias! 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 Y bueno chicas ahora sí ya después de haber trapeado voy a sacudir este mi cuarto pues nada más está la cama y está el peinador entonces pues este lo que ustedes ven ahí pues es lo que alcanzó a limpiar y la cabecera nada más y la cuna no hay muchas cosas por limpiar aquí ya le había dicho a mi esposo que le fuera preparando el agua a Eunice para bañarla porque pues para que se acostara más que nada fresca porque hoy estuvo el calor horrible este y ya nada más este Eunice aquí ya se había quedado dormida este ya ven que Eunice estaba con mi esposo y entonces se quedó dormidita pero ahorita ya que se le despierte le voy a dar su liberón y le voy a dar su baño para que se duerma este ahora sí como dicen parejito y bueno chicos la verdad que no era mucho así como que de de limpieza en cuanto a sacudir ya que pues nomás era muy leve este no había mucho polvo pero pues sí teníamos que hacerlo para completar toda nuestra rutina de limpieza no sé pero yo soy como de las que siento que si no limpio o no hago una cosa no sé por ejemplo si barro y no trapeo siento como si no hubiera hecho las cosas entonces me gusta limpiar hacer todo lo de una limpieza aunque no esté muy sucio pero bueno en este caso pues sí le hace falta la trapeada y había un poquito de polvo no mucho como en otras ocasiones pero pues sí ahí pues nomás es limpiar el mueblecito de la tele la tele el que está en la parte de arriba el juguetero pequeño y pues ahí los cuadros y bueno para no hacerse lo tan largo pues déjenme continuarle y ahorita le seguimos amigas ¡Suscríbete al canal! y bueno chicos ya quedó así limpio ya no más por último sacudí pues ya saben pues me gusta primero atropear ya les había comentado ya se me están cerrando mis ojos de sueño pero tengo que acabar porque si no lo hago pues ya mañana me va a dar más flojera mañana es domingo entonces mañana es día que vamos a la iglesia y dije no pues mejor ahorita en un ratito pero pues ya ya se me suena noche ya van a ser las 9 a ver son las 9 y 26 de la noche entonces ya este un día ya cayó pero pues todavía no lo baño ahorita que está despierto lo voy a bañar y le voy a dar una tata ya puede que se relaje con el baño y ya duerme por uno y bueno mientras voy a voy a ya le puse el agua para bañarle este y mientras voy a acomodarlo en las bolsas este bueno le digo no es mucho toda la ropa está limpia nada más pues si son más chacharillas de uno verdad este entonces vamos a acomodarlo disculpen que las había puesto en el mismo ángulo cuando iba haciendo la limpieza pero pues recuerden que no tenemos aro este y así como que pues es la más se me hace la forma más fácil este de ponerlas y ustedes me vean y sobre todo pues se motiven y bueno vamos a comenzar yo creo que la ropa lo último primero las las cosillas chiquillas miren aquí se las voy a mostrar bueno ya sé que no son cosas nuevas pero mi diario de apuntes y todas las cuentas que hago las cartillas de Unice que por cierto ya le tocan vacunas en este mes la biblia de Unice un perfumillo una crema ah bueno ahora sí les voy a contar el contesto pero al cabo ahí ustedes van viendo este lo que pasa es que recuerden que cuando nos fuimos con mi soñera fue porque iba a buscar trabajo para que sonara entonces pues ya vi que estuve trabajando pues cuando fueron supuestamente en Ángel Color y que iba a hacer la prueba tres meses y al final de cuantos nos salieron con que no con que nada más dos días este y pues bueno ya les conté la historia de que yo digo que a lo mejor o sea pues en esos dos días no me hicieron firmar el contrato pero me habían dicho que pues era prueba de tres meses y pues resulta que fueron dos días en los que pues yo di mi mejor disposición este y pues ya en el último me dijeron que no sabes que dame oportunidad de calar a otra persona y que no se que entonces yo le achaco a que pues dije pues no llegué tarde o sea me integré muy bien y pues ya traía algo de experiencia en el gramo de fotografía entonces o sea y bueno desde mi punto de vista pues pienso yo que a nadie le falté el respeto o hice algo indebido inclusive pues hasta me acomedí en lo que la la persona la encargada de ahí me dijo que pues batallaba en que las chicas no más no se integraban en cuanto a lo de la limpieza no les gustaba y pues yo siempre me acomedí tanto a hacer la limpieza adentro como la parte de la cuchera entonces yo le achaco a que fue la ropa creo que les había comentado eso ese día estuvo siendo mucho frío en Monterrey este y estaba lloviendo entonces yo llevaba el mismo pantalón de vestir los primeros dos días y me había comprado uno extra pues para tener cambio pero pues yo dije no pues igual hasta se terminé de ensuciar entonces yo le achaco a que fue eso entonces a mí me pareció mal porque pues como les digo o sea no ven el esfuerzo que hay detrás de cada persona y muchas de las veces nos juzgan si saben o juzgamos va bien ¿verdad? entonces pues sí sentí frito porque en toda mi vida que he trabajado nunca me habían dicho así como y que no ¿sabes qué? siempre no esto y lo triste de todo esto una pues de que yo me había dicho ya les digo tenía una ahorita de 500 pesos y pues lo invertí en comprarme un pantalón en copia creo que me costó casi 400 y unos zapatitos para andar de vestir entonces pues lamentablemente mi inversión ahí se quedó y pues bueno la mamá me pagaron esos dos días y pues ya entonces sí me decepcionó ángel color porque pues no sé o sea y de hecho inclusive hace poco me apareció una publicación y un chavo comentó este hizo un comentario y le dije le platicé yo mi experiencia y dijo que es una familiar de él también había tenido una experiencia similar pues entonces así como que pues me sacó mal de onda y ahí les digo pues por eso nos habíamos ido para ella para encabezuera porque la idea era pues trabajar por aquel lado y que ella me cuidara un hice y pues por ende yo le iba a dar a pagarle porque me cuidara mi niña entonces pues ya o sea anduve como como más de 15 días buscando fui a entrevistas y todo pero pues no al final de cuentas nos venimos para acá cuando nos venimos a echarle una vuelta aquí a la casa a Salinas nos fuimos aquí unos días y una vez fuimos al mandado a sortir y pregunté estaba un anuncio en una fuente que es donde trabajo actualmente este ella me dijo no que sí que estamos ocupando una señora que para hablar de cocina este y pues ya me dijeron los requisitos ya bueno pues ya de ahí para ahí me quedé empecé un viernes que ese vlog ya se lo grabé entonces pues todas las cosas que teníamos allá pues en mi suegra pues se quedaron allá y apenas hasta ahorita pues nos los mandó mi suegra con una hermana de ella que vivió por este rumbo así que por eso les digo no sean chismosas no se creen por eso les digo o sea este mi suegra pues ya nos mandó las cosas ya nos ah no es cierto no lo que pasa es que más que nada pues yo tenía este ropa allá que pues iba a ocupar más que nada pues la ropa interior porque este la verdad que uno dice que tiene suficientes pero no pero bueno ahora sí chicas entonces fue por eso no creen que mi suegra es mala o sea no este ya le dijimos que nos mandaran las cosas y aparte porque también tenía unas bolsitas de unice que pues ocupaba entonces iba a venir ella el fin de semana pero bueno se complicaba entonces por eso me las mandó me las mandó así que pues no sé crean muchachas todo lo que ven en internet de que les digo que nos corrió este entonces por eso es el contexto que les digo o sea este primero pues fue que me contrataron en el color y me dijeron que siempre no este y luego pues así pues y pues así no sé eso en el 2023 por cierto chicos por lo mismo no les he grabado digo les iba a decir en febrero pues fumen un mes un mes difícil ya que pues o sea lo vamos en busca de trabajo y esto entonces pues no pude hacer el ahorro que el plan del método del ahorro que estábamos haciendo de 20 pesos diarios este pues también por lo de los ejercicios así como que los que estaba haciendo de la mañana pero pues sí chicas lamentablemente les fallé este y que más les quiero comentar y pues ahorita ya llevo ya llevo dos semanas en mi actual trabajo de cocina me gusta porque está cerca y pues me da la facilidad de llevar a mi niña la mañana la llevo un rato porque pues en vez que mi esposo no está que va a trabajar es darle la mañana entonces pues ya nada más el pase y la recoge y ya se duerme unirse con su papá este por eso me gusta pero pues esperamos en Dios que ese negocio se levante digo también va empezando y pues el señor este pues dice la idea es que todos crezcamos ¿verdad? y me platicaba diciendo pues que estamos a bajar las ventas sabemos que pues todo emprendimiento tiene sus pros y sus contras pero pues también necesita ver la persona ¿verdad? pues que haya como dicen flujo entonces el señor siempre te dijo conmigo y si no pues vamos a echarle ganas este ya yo le daba le platicaba unas ideas vamos a echarle ganas para que esto levante y de hecho hasta me dijo si no tú ahora eliquiate con la fondita le digo no pues que yo no puedo pagar una renta entonces le dije no hombre vamos a echarle ganas y si sea este pero pues si chicas así que pues esperamos en Dios va a que esto levante porque pues ahora también es mi fuente de ingreso este pues bueno poner todo en las manos de Dios ¿verdad? este y si no pues ya Dios tendrá algo mejor así que pues por eso les digo que más me espera 2023 pero bueno lo importante de todo esto es que pues siempre sea cual sea la circunstancia que pasemos pues siempre nos confiamos en Dios este recuerden que a veces nuestros pensamientos este son pensamos que son de bien pero inclusive Dios aún tiene mejores o a veces decimos ay por qué pasa esto cuando no entendemos pero pues con el tiempo entendemos la respuesta de las situaciones que nos pasan en nuestra vida y pues como les he dicho todo tiene un propósito todo tiene un porqué así que pues no sé si tú estás pasando alguna prueba alguna situación difícil es en tu familia en la salud en tu economía solo te puedo decir que confíes en Dios que te afiances a Él que recuerden que Dios este siempre ha prometido estar todos los días no dicen nada más cuando estemos buenos todos los días o sea tiempo bueno tiempo malo y entonces siempre sacamos lo positivo de cada situación que nos pasa recuerden recuerden que cada prueba es un escaloncito más pues para crecer y madurar entonces para cuando nos vuelva a pasar otra situación similar o alguien de nuestro alrededor círculo pase por algo similar nosotros podamos pues darles un consejo e impulsarlos para que ellos también pasen esa situación difícil así que pues sí chicas pues venga lo que ven este año 23 no sabemos que nos depara como dice nadie tiene una bolita que sea para definir el futuro ver que es lo que nos viene solamente nos queda confiar en Dios y pues sí chicas así que pues ya les estaré contando que más pasa que cuál cuál va a ser la situación de nuestro trabajo y pues eso era lo que les quería decir del contexto no sé qué es lo de mi suegra mi suegra es muy buena gente y me llevo muy bien con ella nada más que les dije lo voy a grabar y por cierto la mesita que vieron fue un paquete que le mandaba una seguidora fue la mesita con su sillita y también le mandaron esto miren déjenme mostrarse bueno ahorita comodo todo mi chinchera miren fueron estos vasos son dos termitos igual pues ya le van a hacer por cuando vaya al kinder o a la primaria que le lleve su lonche ya me la imagino miren está muy padre este es un moradito con rosa traen su popote miren está muy muy cool está muy chido y este verde miren miren está bien padre dice mi esposo ahorita le enseño la sillita dice mi esposo que dice que no estará diciendo un hice ah porque le regalaron una mesita y una sillita y ella ya tenía otra sillita que también ya le había mandado dice mira que nos está diciendo un hice que faltó un hermanito yo nombre toco madera y le digo o será que nos está diciendo que el que ven el posterior que venga va a ser niño porque es una silla de niña y otra de niña y miren no me había dado cuenta que también esto pero pues bueno ya Dios sabrá cuando me mande otro y es un aquí y si lo hacemos buscando aclaro ah miren y estos otros dos termos que son como que de tipo acero térmicos miren está bien padre como que para mantenerlo calientito y pues es este modelo como de un osito un pan si es un oso y es este otro modelo de una ovejita y pues en este escorreito para sostenerlo ambos son de acero y pues y intercambia la tapita así que como ven chicas están muy bonitas verdad a mi me encantan hasta para uno pero pues son de la niña vean la mesita como quedó como se la acomodó en su cuarto miren esa es la mesita que le mandaron y por eso esta fue la sillita que trae este paquete entonces esta sillita ya también se la habían mandado anteriormente esta es de la como de ah de frozen entonces le digo a mi esposo que nos querían decir niño y niña o que nada se crean no yo les dije solamente yo sabe cuando y no lo estamos buscando bueno chicas para ya no hacerles tan largo este video déjenme acomodar eso bueno ya les conté el contexto ya les mostré el paquete y bueno a ver si me voy a acomodar todo esto si no nos van a dar aquí las 12 de la noche y pues falta todavía bañarnos bañarnos unice y bañarnos nosotros más ya las en el próximo video vamos a la próxima Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicas, así es como queda nuestra casita ya limpia, ya como de toda la ropa. Gracias por ver el video. Ya son las once y media de la noche, ya me bañé, ya no bañamos también. Y bueno, ya me bañé. Y bueno, ya me bañé después para que se tomara el verón y pues ya la bañé. En la tarde cuando llegue, pues ya literal para que la guardamos en la tarde, así ya no vamos a acostar. Y pues sí chicas, hasta aquí les voy a dejar este bonito video, espero que les haya gustado, me ayuda bastante si me hagas tu bonito like y tu comentario. Y recuerda suscribirte, recuerda suscribirte por si no lo has hecho. Así que nos vemos, así que nos vemos hasta la que siguen, bye. Y bueno, ya me vañé. Y bueno, ya me vañé. Y bueno, ya me vañé. Es que pues traía falla y todo, pero se sentía bastante calor, entonces pues me puse mi ropa cómoda para andar aquí. Ahí disculpen las fachas, pero pues es domingo y se vale andar así. Miren, dice contigo kits 2 en 1, botanera 2 en 1, edades a partir de los 3 años, obviamente para que ellos ya lo usen solos. Y pues obviamente uno lo puede usar a prueba de derrames, ¿sí? Viene en 3 idiomas, no sé cuál sea, uno es inglés, para el otro no sé. Y en español, a prueba de derrames y botanera 2 en 1, ¿sí? Edades a partir de los 3 años. Y aquí te dice que es para bebidas de 384 mililitros, o sea 13 onzas, prácticamente un poquito más de un beberón. Y un snack de 118 mililitros equivalente a 4 onzas. Y miren, aquí te viene, pues donde los puedes encontrar en este caso, me imagino yo que es de Costco. Y pues sí, a prueba de derrames, botella de bebidas y bocadillos, ¿sí? Miren, aquí está. Aquí lo voy a poner, porque no tengo mesita aquí como para enseñarles. Y no soporta, espero que se vea bien y me escuchen sobre todo bien. Vamos a abrirlo. Así que pues cuéntenme, ¿qué tal su domingo? ¿Qué tal estuvo su día? No lo quería romper. ¡Órale! Está chido. Miren, según... Pues ahí está cerrado, va para el agua. Pero para la botanera... ¡Ah, qué trescientos! Y pues trae este agarrador. Me imagino que es fácil. Ah, miren. Es para sujetarlo. Y aquí pues levantas. Y aquí es donde puedes meter los snacks. Y aquí pues ya... Si quieren tomar agua... Pues ya nada más levantas aquí y por aquí. Y trae como complementos... ¿Este qué será? A ver. Es como una boquilla que usará, me imagino. Vayamos a ver. ¡Ah, qué ya! Creo que va así. ¿Vayamos a ver? ¿Vayamos a ver así? Ok. Ah, sí, miren. Esto trae para que lo metes aquí. Y aquí... Así. Y pues ya nada más. Lo giras. Y pues se me hace... A práctico para uno. Nada, pero pues este ideal para uno. Y sí, me encantó el color. Y pues miren. Así, así. Y aquí ya nada más abres para la botana. Y ahí está. Así que pues chicas... Este, díganme en qué les parece. Pues el otro modelito es igual. Pues solamente nada más cambia el color. Miren, este ya trae mil reyes. Está integrado. Este es color lilita. Y pues sí se ve así como que súper amplio. Pues pues... Miren. También está... Este me encantó el color. El morado es mi favorito y el rosa. Miren. Está amplio también. Pues sí, chicas. Así que pues déjenme ver así en los comentarios. Ya se los enseñé a detalle. Si les gusta igual esta opción. Este, pues ya saben por dónde buscarla. Creo que me lo... Habían dicho que lo puedes encontrar en Costco. Este, o nada más o nada más póngale así. Contigo kit. O igual aquí les voy a dejar este... Por la imagen. Este, para que se lo busquen. Y pues les... Si no tienen, pues lo busquen. Este, pues para cuando vayan así de pastilla en familia. Pues ya sea más práctico y no llevar así como que... Y entonces se nos pueda derramar la comida o... Sobre todo la leche, ¿verdad? O el agua. Miren. Este es un trienpaque pero sí están... Este... Estas sí son para cosas calientes. Dice que son de 14 onzas. Equivalente a 410 mililitros. Y pues trae estas agarraderas. Así como que bien padre. Y estas sí son como que para cosas calientes. Y esto sí les había dicho que se puede combinar... Este... La tapa. Así que pues. ¿Cómo ven chicas? ¿Están bonitos o no? A mí me encantaron cualquiera de los cuatro termos. Me gustaron. Y pues bueno. Yo creo que pues ya tiene... Aún hice para un muy buen rato. Así que ahora sí. Ya me voy. Sin tanto este... Bla, bla, bla. Y nos vemos ahora sí. Hasta la que sigue. Bye. Dale like y suscríbete. Y ya está. Tú. Gracias por ver el video.